Siguiente herramienta, caminen tres pasos atrás y piensen, voy a hacer un as. No, adelante, no lo digan, piénsenlo. Ahora colóquense, respiren tres segundos, miren el rayo láser curvo y arriba del láser curvo quiero que vean la pelota en movimiento, izquierda, centro y derecha. Cuando lo vean, levanten la mano. Muy bien, muy bien, muy bien. Jóvenes, automotivación antes, respiro, láser, inmediatamente la película de la pelota y sirvo. Yes o tranquilo no pasa nada. Vamos, les quiero ver, quiero que vayan por todo y más. ¿Por todo y? ¡Por todo y! ¡Por todo y! ¡Por todo y! ¡Vámonos! Nefrentamiento deportivo para Villahermosa.